Hola, soy Jordi Sabater, soy coach ejecutivo y organizacional y estoy especializado en empresa familiar y en PyME. Es una función o es un trabajo que cada día más va a tener que ser necesario dentro de las organizaciones. Estamos casi a punto de empezar el evento que he organizado hoy para directivos y para personas que están al frente de equipos. El reto más importante a nivel personal dentro de una empresa familiar es el hecho de tener una libertad individual sin descontar el bien común. ¿Para qué? Para que las empresas y las personas puedan conseguir sus objetivos, sus retos y que puedan llegar a un alto grado de conocimiento personal. Gracias por ver el video.